Bendecido encuentro, mis queridos y hermanos amigos del I Open My, quien les habla, Esther, la sembradora. En esta semana 81, la temática que nos convoca es nostalgia romántica. Y en esta oportunidad les traigo una canción hermosísima que se llama Recuerdos. Recuerdos Al recordar aquel lugar, por siempre amado, Siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado. Siento tu aliento, siento tus besos, oigo tu voz. Pero al final, para mi mal, veo una vez. Solo ahora en mi fantasia, presiento que estás recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz. Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar. Más delante de tantos recuerdos me pongo llorar. Más delante de tantos recuerdos, oigo tu voz. 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 Recordando a mi amor, recordando mis besos, recordando a mi amor Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar Más delante de tanto recuerdo me pongo a llorar Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar Más delante de tanto recuerdo me pongo a llorar Más delante de tanto recuerdo me pongo a llorar